Bienvenidos al restaurante Maraca, espero que no sea la primera ni la última visita, que sea muchas más a partir de ahora. Pasa conmigo por favor. Esto es parte del salón principal, con aire. Nosotros actualmente estamos trabajando con un 70% de la capacidad del restaurante. Aquí a mano izquierda tenemos lo que es la mesa principal de nosotros, que es la mesa principal de nosotros, como la mesa de dinero o la biblioteca. Muy concurrida, por ejemplo, como se sale muy solicitada por ellos. Nuestra área de bar. Nuestra parte de la terraza que es climatizada, con aire y con abanicos, y es la zona de fumadores. Aquí en lo que es la parte de la cena, en esas paredes proyectamos unos paisajes que van cambiando cada cinco minutos. Tenemos una predicción en este caso de cuatro proyectores de alta y tecnología. Al fondo, cristales azules, es el baño de caballeros. Cristales rosados, baño de dama. Y parte de un, como especie de un área que no necesariamente las personas pueden consumir. En este caso bebidas, algunas entraditas. Hoy es un día que tenemos muchos, muchos, muchos clientes el día de hoy, por ser viernes también. Estamos alrededor de trabajando como unas 300 personas el día de hoy. Hola, mi nombre es Elías Dalla, mandándoles saludos a todos los que no venden de Sabrosilla, invitándolos al restaurante icónico Maraca, en la zona colonial de la República Dominicana, donde van a poder disfrutar lo que son los sabores locales y probar lo que son productos frescos de campesinos dominicanos que intentan venir hacia lo que es la ciudad. Gracias por ver el video.